La Gomera, la Palma y el Hierro que tienen, que tenemos una conectividad bastante mejorable con el resto de islas de Canarias, pero que carece, que carecemos de esos medios necesarios para tener una conectividad recíproca. Es importante hablar de esa conectividad de Islas Verdes y también entre las Islas Verdes.